¡Vamos por un maní! ¡A pedido! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está ahora! ¡Aquí está! ¿Qué te pasó? No sé, ¿qué te pasó? ¡Arribita vos! ¡Casi con salario! ¡Arriba con el barrito! ¡Míralo, mía los barritos! El hombre de otra chica, no le hagas otro. El hombre de otra chica, no le hagas otro. El hombre de otra chica, no le hagas otro. El hombre de otra chica, no le hagas otro. El hombre de otra chica, no le hagas otro. El hombre de otra chica, no le hagas otro. El hombre de otra chica, no le hagas otro. El hombre de otra chica, no le hagas otro. El hombre de otra chica. La chica, no le hagas otro. El hombre de otra chica, no le hagas otro. El hombre de otra chica, no le hagas otro. El hombre de otra chica, no le hagas otro. La chica, no le hagas otro. El hombre de otra chica, no le hagas otro. La chica, no le hagas otro.